La Municipalidad de Cotobruz se encuentra trabajando en diferentes proyectos en este cantón con el objetivo del mejoramiento de infraestructura vial. Parte de este proyecto es el asfaltado de camino a María Auxiliadora Cancha 3 Cuartos en el distrito de Zambito, limpieza de cunetas con formación y compactación de la superficie de ruedo en el camino Aguas Claras La Pintada, además el proyecto de asfaltado en el camino que comunica al Colegio de Zabalito y también limpieza de cunetas con formación de la superficie de ruedo y colocación de 10 viajes de lastre en los sectores más afectados del camino a Santa Marta. Otro de los trabajos es la colocación de alcantarillas en el camino San Juan Mirabrunca del distrito Limoncito. Cabe destacar que la Municipalidad tiene muy presente las viviendas que fueron afectadas por la tormenta Neit y por eso realizan el proyecto de colocación de piedras sobre tamaño en el canal de salida de la alcantarilla, esto para protección de estructura de las viviendas. También es necesario que los vecinos de esa zona sepan que se tiene paso regulado de vehículos en estas vías durante todo el día, de 6 de la mañana a 5 de la tarde, por lo que se recomienda tomar las consideraciones del caso si transita por estos sectores. La empresa que realiza estos trabajos no laborará desde el 22 de diciembre hasta el 4 de enero del 2019 que se reanudarán los trabajos.